En esta oportunidad la voz es Ramiro Guerra, no me importa tu pasado. No sientas pena por tu pasado mujer, para mí no hay problema, si yo te quiero con locura para mí eres la más pura, tú me debes comprender. Fue tu corte de experiencia, lo que te llevo en cerro, tu beso por tu inocencia, fue por los malos consejos, mi hermano, que aquí quiero alcanzarte este mal dolor. Música Víctimas no me hagan, que se me ha pasado por él, yo no encuentro palabras para que creas que te quiero muy bien. Música Música Víctimas no me hagan, que se me ha pasado por él, yo te encuentro palabras para que creas que te quiero muy bien. Que te quiero, mujer. Además de la malicia, ¿qué amor te debo hacer? Venderme tu cariño, feliz amor, que te sabrán. Venderme tu cariño, feliz amor, que me llegara mi voz con un nuevo amor. Venderme tu cariño, feliz amor, que te abrigo. Venderme tu cariño, feliz amor, que te abrigo. Venderme tu cariño, feliz amor, que me llegara mi voz con un nuevo amor. Hoy te abrigo. Venderme tu cariño, feliz amor, que me llegara mi voz con un nuevo amor. ¿Por qué te niegas a hacerme tu voz? Quieres llegar a Dios y con un nuevo amor ¿Por qué no se riega, señora, sí, señor? No te detengas, véname tu calor Acerra, acerra Acerra, acerra Acerra, acerra Vaya Ariel Smith Acerra, acerra Acerra, acerra Acerra